Bien, regresamos con Pedro Pablo Kuczynski para hablar un poco sobre economía y política. Don Pedro Pablo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Placer estar aquí hoy. Bien, gracias. Bueno, quiero aprovechar que tengo al frente mío a un ciudadano político y economista para hacerle una pregunta que hace mucho tiempo quisiera hacerle. Dicen que los economistas, los políticos, ven el mundo desde orillas distintas. Poco tiene que ver con los incentivos que enfrentan. Y otro por el sistema de creencias. En el Perú últimamente se le ha dado a buena parte de la izquierda por pedir la salida del ministro Castilla. Más allá de que esté haciendo una magnífica labor. Y hay personas que también creen que un ministro de Economía en un país como el nuestro pues básicamente es un cajero y que no tiene que hacer mucho más como economista y como ex ministro de Economía. Premier, ¿qué nos podría contar al respecto? Bueno, yo creo que esta idea que tienen algunos de que se vaya el ministro de Economía actual, Miguel Castilla, es una locura, como lo he dicho en este canal en otro programa. Claro, siempre hay críticas, ¿no? Que el ministro es un cajero, demasiado cerrado, pero también tenemos que recordar la historia. Y la historia del Perú hemos tenido años, por no decir décadas, con déficits fiscales enormes. Yo recuerdo hace más de 30 años cuando yo era ministro de Energía y Minas y iba al MEF, que en ese momento estaba en la avenida Bancay y el déficit era 8% del producto, ¿no? Y entonces a nadie le tenía que sorprender de que había inflación. Inflación que después salió pues como una bomba atómica y terminamos en el descalabro de fines de los 80. Pero eso empezó antes. Entonces yo creo que el ministro, la mentalidad del ministro debe combinar, obviamente, cierta mentalidad de cajero, pero con alguna visión de a dónde va el país, ¿no? Por ejemplo, hace ya varios años atrás, cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, me senté con los médicos, las enfermeras, y les di un aumento importante y más que eso permití que los que estaban contratados pudieran entrar. ¿Quién fue mi crítico? Toledo, que era mi presidente. Me dijo, oye, tú tienes mano larga, les estás dando demasiado. O sea que él también tenía su mentalidad cuidadosa en temas económicos, cosa que no se ve en este momento, ¿no? Pero yo sí creo que el ministro de Economía, todo el gabinete, el presidente, deben tener una visión de a dónde va a ir el país. Y lo que tenemos aquí en el Perú hoy es una recaudación tributaria modesta y grandes ambiciones de mejorar la salud pública, la enseñanza, etcétera. Entonces hay que compatibilizar eso de alguna manera. Ahora, esta idea de sostener que es el ministro de Economía el que debe hacer el planeamiento económico de crecimiento a largo plazo y de mejoras en capital, y si todo, que es un poco lo que los economistas quisiéramos hacer, que es la parte normativa, o sea, lo que debería de ser, pero quienes están a cargo de hacerlo son los políticos, que están más interesados en la parte positiva, que es el día a día y cómo ganar mayor caudal electoral. A quien le compete eso es directamente al presidente, al premier, al ejecutivo, ¿no? Al presidente, al gobierno, en su campaña para ser electo, debe decir, bueno, estas son mis metas, y después en una sociedad ya más madura que la nuestra, cada año se va a decir, oye, usted no cumplió la meta, o sí la cumplió, ¿no? Dar cuenta de... Hay que dar cuenta y hay que tener metas. Por ejemplo, en agua potable, ¿no? Tenemos más o menos 10 millones de personas que no tienen agua potable confiable, desagüe en sus casas. Bueno, vamos a decir, la meta es llegar a X por ciento al final del primer año, que será bajo, porque el primer año el gobierno toma tiempo arrancar, va subiendo la meta segundo, tercero, cuarto y quinto año. Yo creo que para el 2021 tenemos que tener varias metas. Una sería que todos los pobladores urbanos tengan agua potable y todo el desagüe sea tratado. Dos, que todos los pobladores urbanos tengan una calle pavimentada delante de su casa. Tres, que el sistema de transporte metropolitano avance sustancialmente. Estamos muy atrasados. Llegan 200 mil nuevos autos al año y van a estar todos estacionados en la Javier Prado, día y noche, porque no se van a poder mover. El tráfico está cada día peor. En fin, hay metas así que hay que tener muy presentes. Quería aprovechar que tocó el tema del agua. Eres una de las personas que más ha trabajado este tema, que más lo he estudiado. Siempre me ha llamado la atención por qué hemos obviado o has obviado de tus propuestas la posibilidad de privatizar, si no es enteramente, por lo menos, la administración de CEDAPAL. Bueno, yo creo que CEDAPAL, de hecho, se está privatizando. La cobranza es privada, el mantenimiento es privado. Lo que no es privado ni comercial es la gestión central. Y eso es lo que se debería cambiar. Ahora, yo pienso que no es fácil decir vamos a concesionar, privatizar. ¿Por qué? Porque las grandes empresas de agua internacionales que participaban en estas cosas hace 10, 15, 20 años se han ido del negocio. Vivendi, que era la general de dos, se fue a los teléfonos al entretenimiento. Suez también ha ido cambiando. Thames Water, que era la inglesa más grande, básicamente se salió del negocio. Entonces, yo creo que hay que empezar aquí en el Perú, mientras estamos todavía con empresas de agua relativamente pequeñas, haciendo que los usuarios sean los accionistas. O sea, tú pagas tu factura a tiempo, te damos un descuento de 10% más una acción. Y con el tiempo, estos accionistas se darán cuenta, uno, que el servicio mejora, porque van a estar sentados en el directorio, y dos, que estas acciones que no valían ni un centavo, se van a poder vender. Y eso le va a abrir el capital a las empresas. El agua, hay todo tipo de sistemas. En Francia es privada el agua. En Estados Unidos es pública. Y tiene muy buena calidad de agua. Y tiene buena calidad de agua. Entonces, hay que ver cómo se combina. En Chile todo el agua es privada. Pero si privatizamos aquí, el agua de aquí va a ser chilena. Y eso, lamentablemente, va a generar un problema político. Bueno, para quienes todavía tienen los tragos. Primero que se arregle lo de la Haya, después ya se puede discutir eso. En el caso de la calidad educativa, enfrento personalmente, igual que muchos peruanos, una impresión muy fuerte cuando vemos un país que crece a tasas de 6, 7%, y en calidad educativa seguimos decreciendo. Este año nos hemos aparecido en puestos 135 de 148, por debajo de países como Malawi, que es el país más pobre del mundo. Así es. Y la caja boba esta, donde está el Ministerio de Educación, el SUTEP, que es un sindicato maoísta, pues no da mucho sentido, no da mucha esperanza. ¿Cuál sería una propuesta para mejorar la calidad educativa? Bueno, yo diría, y esto puede parecer así muy demagogo, yo creo que hay que empezar pagándole a los profesores mejor. Porque los profesores ganan 1.200 soles, 1.100 soles, en un país cuyo ingreso per cápita es 10.000 dólares al año. O sea, los profesores ganan menos que el ingreso por habitante. Pero en el gobierno, disculpa que te interrumpa, en el gobierno de Alejandro Toledo, se aumentaron los sueldos en 80% y la calidad decayó. Así es. No debería haber algún tipo de... Bueno, es que tiene que haber pues un toma y daca, ¿no? Te pago más, pero tú me das mejor calidad, ¿cómo? Con exámenes, etcétera. Lo que trató de hacer... Condicionado, ¿no? Lo que trató de hacer Alan García con su ministro de Educación y que ahora se ha diluido algo, ¿no? Yo creo que es un toma y daca. O sea, yo te pago 2.000 soles, pero tú debes hacer esto, esto, esto. Claro, y eso tiene que ser reflejado en la calidad. Claro, y tienen que darle a los maestros del sector público, sobre todo en primaria, que es donde estamos más débiles, los útiles, los medios. Yo he estado en colegios en la sierra con unas profesoras súper dedicadas y con buena enseñanza a los chiquitos, ¿no? En condiciones muy precarias. En condiciones terribles. El otro día andábamos camino a Andahuaylas por la carretera, carretera que está en mal estado, pero se está reconstruyendo, y veíamos unos chiquitos que iban, unas chiquitas que iban caminando por la carretera, por ahí desfilan los camiones, los buses. Llegamos a Andahuaylas y recién estaban llegando las chiquitas cuando terminamos el evento en el cual estábamos. Es terrible, pues. Entonces, se necesita un subsidio de algún tipo. Sin ninguna duda. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos. Estamos conversando con Pedro Pablo Kuczynski. Una pausa y regresamos.